¿Qué tal gente? ¿Cómo están? Soy Efrales y en el vídeo de hoy vamos a hablar de corrección de color desde cero, paso a paso. ¿Por qué hago este vídeo? Porque cuando comencé me di cuenta que una de las cosas que más me gustaban acerca de esto era el color, cómo hacían los colores las personas y la verdad me quedaba muy horrible al inicio y poco a poco fui aprendiendo entre tutoriales, tutoriales y me he dado cuenta que a esos tutoriales le faltaba algo, le faltaba como que te decían muchas cosas pero te las daban como por parte. Así que en este tutorial no va a ser así, así que voy a tratar de abarcar todo lo necesario en Premiere para hacer correcciones de color y el color grading después que son dos cosas diferentes y así poder hacer que tus vídeos se vean de esto a esto. Así que vamos a Premiere. En el apartado de color lo primero que vamos a encontrar es esto. Yo lo que quiero que se quede en esto, esta parte de acá que se llama ámbito Lumetri, que esto lo vamos a trabajar un poquito más adelante y lo voy a explicar bien y que yo trabajo con capas de ajuste. ¿Por qué? Adjustment Layers, como lo quieran llamar. ¿Por qué? Primero porque me es más fácil a la hora de pasar varios clips y muchas veces se agrega diferentes efectos arriba. Entonces de esta es la manera en la que yo lo trabajo. ¿Cómo hacemos esto? Vamos hacia este botón de aquí, le damos a Adjustment Layer o capas de ajustes y lo ponemos acá. También es una forma más limpia de trabajarlo. Ahora la parte que quiero que presten mucha atención y es en el ámbito Lumetri. Se va a encontrar esto. Entonces clic derecho aquí y así no nos interesa, nos interesa tenerlo más plano. Vamos a Tipo de Forma de Onda y le damos a Luminancia. Ya que lo tenemos así, es hora de explicarles. Estas ondas es nuestra información en la imagen. ¿Qué quiere decir esto? La barra del 100 son los blancos puros y el 0 son los negros puros. ¿Qué pasa? Que si nos pasamos de esta barra perdemos información. Es decir, vamos a los blancos y nos pasamos del 100, por lo que ven, se pierde información total en la parte blanca de la imagen. Por el contrario, si lo hacemos al revés, vemos que perdemos información en las partes negras de la imagen, como puede ser aquí. Y ahora que tenemos esto claro, vamos a corregir el color de la forma que yo lo hago. Esto es lo primero que tienen que hacer antes de aplicar cualquier lot o antes de hacer el color, ya que esto nos va a balancear la imagen y de esta manera podemos trabajar mucho mejor. Lo primero que hago yo es siempre levantar los blancos para dar un poco más de contraste a la imagen. También bajo un poco las sombras, en este caso, y aquí bajaría los negros. ¿Qué es lo que quiero hacer? Realmente es extender esta onda para que haya un poco más de contraste. Si ven, si le doy a contraste aquí al máximo, lo que hace es como estirar la onda. Obviamente, la imagen no se ve bien y lo que habría que hacer es bajarle un poco. Entonces, aquí yo subo un poco los blancos para que tenga un poco de color. Aquí los resaltados los bajo. Y si se fijan, aquí cuando toco los resaltados o las altas luces, afecta un poco la parte de la cara. La idea realmente es balancear un poco la imagen. En este caso, alrededor de unos 70 es un buen lugar para los tonos de piel. Esto, como está grabado en un perfil logarítmico de Sony, ha perdido mucha saturación. Por lo tanto, le voy a dar solo un toque. Esto no os recomiendo que lo hagan tanto porque se puede ver muy saturado y no ha dado un look profesional. Entonces, le voy a dar solo un toque para recuperar eso. Y ahora, importante, y esto falla mucho cuando no se hace previamente, es el balance de blancos. Esto se hace muy fácil en Premiere, ya que esta herramienta que es un gotero, y este gotero lo agregamos a una parte que sea blanca en la imagen. Y él balancea un poco para que sea el más adecuado posible. Esto, si lo utilizas varias veces, porque puede que no hayas tocado un lugar blanco, cambia un poco la imagen. Entonces, ya aquí es un poco de preferencia. A mí me parece que está más balanceado de esta manera. Ahora que tenemos nuestra corrección básica, lo que tenemos que hacer es ir a las curvas para dar ese toque un poquito más de contraste. En este caso, yo utilizo unas curvas estilo S para hacer un poco de contraste en las altas y en las bajas luces. Y este es el antes y este es el después. Una imagen bastante más contrastada. Ahora, para terminar la corrección de color, solo nos quedaría un paso. Y esto, habría que ir al ámbito Lumetri, clic derecho, hacer exposición RGB. Estas líneas RGB nos dicen qué tan balanceada está la imagen. En este caso, está en el área muy azul, los verdes medios tonos y los rojos por debajo. Entonces, eliminamos la forma de onda y nos quedamos con esto. ¿Cómo balanceamos esto para terminar de corregir el color? Vamos a las coincidencias de ruedas. Y de esta manera, vamos a jugar un poco entre los resaltados, las sombras y los medios tonos para equilibrar estas ondas. ¿Cómo lo hacemos? Agarramos los resaltados y vamos moviendo para tratar de igualar el mismo lugar donde están los verdes y los rojos. Algo aquí, más o menos. Luego las sombras, las tratamos de igualar también. Y luego los medios tonos. De esta manera, hemos balanceado la imagen lo mejor posible. Están casi en la misma altura, la diferencia de como estaba antes. Como pueden ver, antes se veía de esta manera, que era mucho más azul. Y ahora todo está un poco más homogéneo. De esta manera, hemos preparado la imagen correctamente con una corrección de color básica. Y ahora se puede hacer el color grading. Pero, antes de esto, quiero mostrarles el vectorscopio Youp, que es muy importante a la hora de editar tonos de piel. Si queremos unos tonos de piel adecuados, lo que tenemos que hacer es utilizar el vectorscopio Youp. ¿Cómo se utiliza? Clic derecho y vamos acá y activamos el vectorscopio Youp. Es esto de acá. ¿Cómo podemos hacer unos tonos de piel adecuados? Lo que hay que hacer es una máscara alrededor de la cara. Y ahora, vamos a hacer un tono de piel adecuado. Y de esta manera, vamos a ver cómo lo que nos está dando aquí es solamente los tonos de piel. Y lo que tenemos que hacer es alinearlo con esta línea. Y con los medios tonos, moverlo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando apagamos la máscara, y al quitar la máscara, los tonos de piel están alineados. Pero, ¿qué pasa? Que mientras más lejos esté esta parte del centro, la saturación es muy elevada. Por lo tanto, yo lo que hago es recoger esto un poco para que la saturación no esté tan elevada. Y también nos indica que alrededor está más por la zona de los amarillos y más por los zonas rojos. O sea, que hay unos tonos que están prevaleciendo. Entonces, quizás con los resaltados, lo que haría es tratar de igualar esto un poco. Y si quieres saber más sobre un tono de piel adecuado, te dejo este vídeo por aquí. O en la descripción te dejaré el enlace para que puedas verlo. Ahora volvemos a nuestro vídeo anterior, ya que tenemos la corrección de color hecha. Y podemos aplicar el color grading. O podemos aplicar un lot. ¿Qué es un lot? Un lot es un ajuste preestablecido de color, de información que ya tenemos. En la cual podemos aplicar a nuestros vídeos para tener un look en específico. En este caso, yo crearía otra capa de ajuste, solamente para aplicar el lot encima. Y si vamos a la parte de creativo, el mismo Premiere ya nos da unas opciones de lot que tengamos. En este apartado aquí podemos ver cómo se verá el lot antes de aplicarlo. Entonces, podemos elegir, digamos en este caso yo aplico este y ya con un solo clic se ha aplicado el lot. Pagamos esta capa, podemos ver que se ha aplicado el lot. En este caso voy a elegir el SL Clean Kodak B y se ve de esta manera. ¿Qué pasa? Se ve muy contrastado. Entonces, podríamos bajarle la intensidad al lot, le podemos dar más intensidad o menos intensidad. En este caso, yo le daré una intensidad media y ya estaría. ¿Cuál es el problema de utilizar lots? El problema de utilizar lots es que si lo compramos a nuestro YouTube favorito o en algo que lo descargamos de alguna parte. Muy probablemente sea que hayan utilizado una cámara distinta a la que nosotros utilizamos. O un perfil de color distinto. Y de esta manera el lot se ve afectado. Muchas veces de esta forma no se ve como se debería a esa persona o que no se han ajustado los parámetros para que sea de esta manera, que se vean bien. Por eso muchas veces puede ser que hayas comprado algún lot o hayas puesto algún lot y no se vea de la forma en la que tú quieres que se vea. ¿Cuál es la ventaja de tener lots? Es que si tenemos un proyecto, de esta manera nos da una base en la cual ya podemos trabajar el loot que queremos. En este caso yo no lo dejaría así, sino que continuaría buscando la forma de conseguir un loot único para el video que estamos buscando. Pero también si lo quieres dejar así y quieres que sea algo muy rápido, nos da una buena base y un buen look de salida. Ahora, ¿cómo hacemos un look que estamos buscando sin tener que utilizar los lots? Pues en este caso voy a eliminar este lot de aquí y le voy a ir a la parte de curvas. En las curvas hay unos apartados que dicen tonos y saturación, tono y tono. Y en este lugar es donde vamos a poder conseguir el look que estamos buscando. En este caso yo podría con el pincel de aquí tocar los azules y darle un tono un poco más azul. En este caso, mira, si le subo, sube la saturación y si le bajo, no hay saturación. Entonces en este caso, para que los azules se vean mucho más azules y podríamos hacer jugar también con el amarillo. Ya que es un atardecer, entonces podríamos aquí darle un tono un poco más naranja-amarillo a lo que está sucediendo aquí. Luego, tono y tono. En este caso yo quisiera que la chaqueta se vea un poco más rojiza y lo que haría es para acá. Y en este caso con el tono y tono, lo que puedo conseguir es cambiar el color de la chaqueta un poco. Como pueden ver, si lo muevo para allá se pone naranja, o sea, se ponen de otros colores, hasta se rompe el color. Y yo lo único que quiero es que sea un poco más rojiza, entonces lo muevo un poco para acá. De esta manera también separamos un poco ese fondo. Y luego nos podremos ir otra vez a las curvas de coincidencia de ruedas, solamente para agregar el look que queramos. Es decir, en este caso quiero que se vea un poco más nostálgico, como viendo los verdes en los resaltados. Acá podemos bajar un poco para dar ese contraste de que sea el look, lo que llaman orange-entil. Es un poco estos tonos. Y en el medio de los tonos podríamos hacer que resaltara un poco el sujeto. Y de esta manera conseguimos como un tono vintage, o así el orange-entil que tanto gusta. Y como pueden ver, se ve de esta manera. Espero que este video te haya ayudado en algo. Lo he intentado hacer lo más corto posible porque tiene muchos pasos. Y bueno, espero que de aquí te vayas con una cabeza un poco más clara. Si te ha gustado este video, suscríbete a este canal, deja un buen like y nos vemos en el otro. Chao.